Muchas gracias, Eminencia, usted es valiente. Queridos hermanos y hermanas, gracias por estar aquí. Ante nosotros está el mar, fuente de vida, pero este lugar evoca la tragedia de los naufragios, que provocan muerte. Estamos reunidos en memoria de aquellos que no sobrevivieron, que no fueron salvados. No nos acostumbremos a considerar a los naufragios como noticias y a los muertos en el mar como cifras. No, son nombres y apellidos, son rostros e historias, son vidas rotas y sueños destrozados. Pienso en los numerosos hermanos y hermanas ahogados en el miedo, junto con las esperanzas que llevaban en el corazón. Frente a semejante drama no sirven las palabras, sino los hechos, pero antes hace falta humanidad. Silencio, llanto, compasión y oración. Los invito ahora a un momento de silencio, en memoria de estos hermanos y hermanas. Dejémonos como ver por sus tragedias. En un momento de silencio, el Papa Francisco ha invitado a hacer memoria de aquellos que no sobrevivieron, de aquellos que no fueron salvados, de aquellos, como dijo, que demasiadas personas, huyendo de los conflictos, la pobreza y las catástrofes naturales, encuentran entre las olas del Mediterráneo el rechazo definitivo a su búsqueda de un futuro mejor. Y así, este espléndido mar se ha convertido en un enorme cementerio, donde muchos hermanos y hermanas se ven privados, incluso del derecho de tener una sepultura. Pero la única a ser sepultada es la dignidad humana. En el libro Testimonio, hermanito, el protagonista al final del turbulento viaje que lo condujo desde la República de Guinea hasta Europa, afirma, cuando te sientas sobre el mar, estás en una encrucijada. A un lado está la vida, al otro la muerte. Allí no hay otras salidas. Amigos, ante nosotros también se abre una encrucijada. Por una parte, la fraternidad que frecuenta de bien la comunidad humana. Por otra, la indiferencia que ensangrienta el Mediterráneo. Nos encontramos frente a una encrucijada de civilización. O la cultura de la humanidad, de la fraternidad. O la cultura de la indiferencia. Que cada uno pueda y haga lo que pueda. No podemos resignarnos a ver seres humanos tratados como mercancía de cambio, aprisionados y torturados de manera atroz. Lo sabemos. Y muchas veces, cuando los hacemos regresar, es para que sean torturados y sean prisioneros. No podemos seguir presenciando los dramas de los naufragios, provocados por contrabandos, repugnantes y por el fanatismo de la indiferencia. La indiferencia se hace fanática. Las personas deben ser socorridas al ser abandonadas sobre las olas. Corren el riesgo de ahogarse. Es un deber de humanidad. Es un deber de civilización. El cielo nos bendicera si en la tierra y en el mar sabremos cuidar de los más débiles, si sabremos superar la parálisis del miedo y el desinterés que condena a muerte con guantes de seda. En esto, nosotros, los representantes de las distintas religiones, estamos llamados a dar ejemplo. Dios, en efecto, bendijo al padre Abraham. Él fue llamado a dejar su tierra de origen. Partió sin saber a dónde iba. Hóspide y peregrino en tierra extranjera recibió a los viajeros que pasaron cerca de su tienda. Hóspide y peregrino en tierra extranjera recibió a los viajeros que pasaron cerca de su tienda. Exilidad de su patria, carente de morada, el mismo era anfitrión y patria de todos. Y como recompensa, Dios perterá recibió el don de una prosperidad. En las raíces de los tres monoteísmos mediterráneos está, por tanto, la hospitalidad, el amor por el extranjero en nombre de Dios. Y esto es vital, sí, como nuestro padre Abraham, soñamos un futuro próspero. No olvidemos el estribillo de la Biblia. El huérfano, la viuda y el migrante. El extranjero, huérfano, viúdame y extranjero. Esto es lo que Dios nos manda a cuidar. Nosotros los creyentes, por tanto, debemos ser ejemplares en la acogida recíproca y fraterna. A menudo, las relaciones entre los grupos religiosos no son fáciles, pues, con la larva del extremismo y la peste ideológica del fundamentalismo, corroe la vida real de las comunidades. Pero quisiera a este respecto hacer eco de lo que escribió un hombre de Dios que vivió no lejos de aquí. Que ninguno guarde en su corazón sentimientos de odio hacia su prójimo, sino de amor. Por el que tuviera odio, aunque sea un solo hombre, no podrá estar tranquilo ante Dios. Dios no escucha su oración mientras guarde rencor en su alma. Hoy también Marsella, caracterizada por un variado pluralismo religioso, está frente a una encrucijada, encuentro o confrontación. Yo les agradezco a todos ustedes que se ponen en el camino del encuentro. Gracias por su compromiso solidario y concreto en favor de la promoción humana y de la integración. Marsella es un modelo de integración. Es hermoso que exista aquí, junto a otras diversidades de realidades que trabajan con los migrantes, exista el Marseillez Esperanz, organismo de diálogo interreligioso que promueve la fraternidad y la convivencia pacífica. Miremos a los pioneros y a los testigos del diálogo como Jules Isaac, que vivió cerca de aquí, del cual se ha recordado recientemente el 60 aniversario de su muerte. Ustedes son la Marsella del futuro. Sigan adelante sin desanimarse para que esta ciudad sea para Francia y para Europa y para el mundo un mosaico de esperanza. Como deseo, quisiera finalmente citar algunas palabras que David Sassoli pronunció en Bari con ocasión de un encuentro precedente sobre el Mediterráneo. En Bagdad, en la Casa de la Sabiduría del Califa, Al-Mahmoud, estaban judíos, cristianos y musulmanes para leer los libros sagrados y a los filósofos griegos. Hoy todos sentimos, creyentes y laicos, la necesidad de reconstruir esa casa para continuar juntos a luchar contra los ídolos, derribar muros, construir puentes y dar contenido a un nuevo humanismo. Mirando profundamente nuestro tiempo y amándolo aún más cuando es difícil amarlo, creo que esta es la semilla sembrada en estos días, tan empeñados con nuestro destino. Ya basta de tener miedo a los problemas que nos plantea el Mediterráneo. Para la Unión Europea y para todos nosotros, que va a nuestra supervivencia depende de ello, hermanos y hermanas, afrontemos unidos los problemas, no hagamos naufragar la esperanza, formemos juntos un mosaico de paz. Y me da gusto ver aquí a muchos de ustedes que van al mar a salvar. a salvar a los migrantes y que muchas veces les impiden de ir porque el barco le falta algo o porque les hace falta otra cosa. Son los gestos de odio contra los hermanos. gestos de equilibrio. Gracias por todo lo que hacen.